Tanto tiempo disfrutamos Este amor nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tu llevas también sabor a mi Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mi Lleva las palmitas No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo nada y nada De mi vida soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puede Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengo amor, la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás sabor a mí Sabor a mí